Pues bueno, venimos llegando aquí a la terminal, venimos con el tigre, tigre de Santa Lucía dice, el buen Mickey Noticias viene grabando, está haciendo sus tomas, es un honor, es un honor estar aquí en este momento, la inauguración es el 21 de marzo, el lunes 21 de marzo, y este es un evento abierto al público en general, es para que conozcamos las instalaciones. Adelante. Vean, los que querían conocer la terminal aérea de Santa Lucía, Felipe de Ángeles, aquí estamos. ¿Es en vivo, camarador? No, es video. Ah. Fuerza, tigre. El buen tigre de Santa Lucía. Va con Mickey Noticias, está grabando su video. Es que no, yo creo que sí, debe de ser. No, para los que se les va, no, no, para los que se les va. Seguro, vamos a probar el canal. Lo podemos probar, a ver si. Sí, vamos a ver si. Si, estaría, ahí vamos a ver. Como pueden ver, Está enorme la terminal Vamos a ver aquí Vamos a grabar Posando al tigre de Santa Lucía Vean, venga Andan las poses Es bueno gente Vean, vean, vean Esto va para YouTube, canal de Fusión Política 4T El buen tigre Y por acá anda el buen Miki Vamos a los baños, que es lo que nos están pidiendo Lavar los baños de Santa Lucía Andale, desierto Si se parece Te están contando lo que es Si Pero es todo chido lo del Zócalo Estuvo medio Estuvo medio Hay otras veces donde Es que nunca me había tocado De hecho hasta dicen que ahora si estuvo más tranquila Que otras machas estas Las feministas Las feministas Por eso digo Le digo que estuvo tranquila Pero dicen que le rompieron el celular al... Víctor... Al Viruela, ¿no? No, al Viruela no vino No, es el Víctor Bloch Ay, pero es que se agarra Piches viejas Se ponen... Tento Mejor eso, a que le dieron un... Cuando te pegaron a ti No... Si, gracias por recordarlo Perdón... Pero si... Pero si... Tarde o temprano Se tiene que aparecer Pero salió más temprano que tarde Se pasó de vértebra Pero si... Pero si... Es de regalo, ¿eh? Si, muchas gracias Pero me llamó la atención Le dije que les estaba dando a los niños ¡Ah, bienvenido! No... Niño... Si... Te di cuy... Ven a mi... Ponte ahí con el para... Tomate una foto Si... Bueno, si... Ahí tú ya te la acomodas Si que sabe que te la acomodas Ahí arriba... Somos amigos... Ángel siniestro Ponte ahí con el para... Ay, si le quedó apenas, ¿eh? Y si, cuando le tomo a foto Si quiere le tomo foto Muchas gracias Igualmente Si lo ves 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 Y volvemos Aquí el tigre Haciendo su... Labor altruista Regalando máscaras Gracias Siendo felices a los niños Gracias Y volvemos a lo mismo Está la terminal aérea Que le dicen central camionera Está hermosa La gente se está pasando De lo chulo Yo no las vendo ni nada Mira, quieres ver? Esas para ti Rosita Claro que sí, claro que sí, por qué no Yo creo que sí, mejor abrigo Porque yo les voy a tirar el video Entonces me voy a arreglar Ahí está el tren suburbano De la terminal donde va a llegar el tren Bueno, no creo que precisamente el milímetro va a alcanzar a frenar ahí, ¿verdad? Yo creo que es... Sí, no No, no, no creo que ahí Le meten tope De hecho he visto que justo en esos bordes les ponen unos resortes Y costales Un tope es como altavista igual Buena vista, ¿no? No, no altavista Yo creo que nada más es de exhibición No creo que lo dejen así pelón para ese día No, no Bueno, para que entre el tren suburbano va a faltar todavía un rato Un ratote yo creo Bueno, ¿chulo mi cubrebocas? Ya no Ya no va No, ¿sabes qué? Entonces ahora que lo veo, no Los amigos van a salir de aquí ¿Quién sabe tú? Sí, ahí es donde vino, ¿no? Ese es el... Como el... Donde hacen maniobras Ahí nomás No, no